Los arqueólogos reúnen casi 3.500 piezas para recuperar una gran pintura mural del teatro romano. El proyecto actual, financiado con fondos Next Generation, se ha desarrollado ya en casi un 40% a cinco meses de su plazo de ejecución y se centra en la zona occidental de la doble estructura porticada que rodea el jardín central y se sitúa en la parte posterior del edificio escénico. Un 40% está ya excavado, con lo cual la obra está avanzando a una gran velocidad y también lo importante es que nos comentaba la directora del Museo del Teatro Romano que incluso se han superado las expectativas con las piezas de la pintura mural que se preveía recuperar. Son más de 3.500 piezas las que ya se han localizado y por tanto es un gran descubrimiento. Los conjuntos pictóricos que se están excavando y se están extrañando corresponden a dos habitaciones más toda esa fachada exterior que es donde encontramos el elemento fundamental que ahora vamos a restaurar, pero claro, tenemos pintura mural para años de trabajo. Hay que destacar también la monumentalidad. Conocíamos la parte occidental, la parte occidental realmente ya nos había orientado. Las dos esedras en cada uno de los lados nos estaban repitiendo al foro de Augusto en Roma. Entonces, en ese sentido, las pinturas probablemente habrán que verlo, pero ya no son solamente los personajes que inicialmente pensábamos de los nietos del emperador y demás, aparecen divinidades. Divinidades muy probablemente relacionadas también con la familia imperial. Gracias.